El cáncer oral supone entre un 2 y un 4% de todos los cánceres malignos. La incidencia suele ser mayor entre la sexta y la octava década de vida y relación hombre-mujer suele afectar a tres hombres por cada mujer. Una buena ingeniera oral, una buena alimentación y sobre todo evitar los dos factores de riesgo principales que son el tabaco y el alcohol, tanto por separado como juntos. El tabaco y el alcohol juntos potencian muchísimo la probabilidad de tener un cáncer oral. Cuando aparece una lesión en la boca, lo normal es que acudamos al dentista o al médico de cabecera que son los que nos conocen para poder valorar si es necesario derivado al especialista o no. Pero también es verdad que una lesión que lleva más de 10-15 días y no ha desaparecido lo normal es que acabe siendo valorado por un cirujano máximo facial para poder tomar una muestra, para estudiarla y poder valorar si es o no un cáncer. Los cánceres en estadio iniciales habitualmente con una cirugía pequeña suelen ser curativos. A veces con la cirugía es suficiente, otras veces es necesario añadir tratamiento complementario tipo quimioradioterapia. Incluso puede llegar el momento en el cual se desestima un tratamiento quirúrgico y partamos de la base de un tratamiento oncológico.